El viento sopa, que me dio hacia afuera Con mara y fina, las casas de madera Las obras ciegas, las casas de fielera Y a mí me sigue, cubriendo muchas velas El viento sopa, ya nada me construye Sin ti mi vida, la cara y mi vida entera El viento sopa, que me dio hacia afuera Igual que no se quiere nada El viento sopa, que me dio hacia afuera El viento sopa, que me dio hacia afuera La viento sopa, que me dio hacia afuera y y no puedes Un hombre siempre quería Por un hombre que me malvellece Cuando los a poco me gusta que jale Me duro en el alma a los que se han venido Cabe a tanto porque también es tu padre Pero allí en el cielo, se los voy de acuerdo Se los aseguro, solo voy a cuidar ¡Ahora sí! Que Dios se le entrega, que a ti no me cambia ni por todo el ojo Venga a donde la madre, de verdad lo quiero Desde aquí abajo, no la vas a sincero Saben que a mi padre, me hubiera gustado Que todos los días unidos estén ¡Qué mal y aguanto! Venga a donde la madre, de verdad lo quiero Que parecen cirenita ¡Ay mía, tisita! ¡Ay mía, tisita! Los tiempos muy famosos Que parecen cirenita ¡Ay mía, tisita! ¡Ay mía, tisita! ¡Ay mía, tisita! ¡Ay mía, tisita! Yo soy el camaleón, mi vida es el camaleón, porque es campeón de color Para cada situación que hable con todos los amigos, no es un poco rojo, tengo que abrir mi color Con tus cosas no creo que me cuentan transparentes, yo no soy cama, 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 cama Yo soy el camaleón ¡Muchas gracias! A la mañana, el querer va a saludar el fin, venimos a los ojos, es placer a ti y estar bien. El día que no naciste, nacieron todas las flores, queda a peinar el levantismo, cantarón. Yo no quiero llantas, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es callar mi velorio, una serenata, una madrugada. En la noche, una música, se an tide a peinar el levantismo, no bitten. El día que no naciste, nacieron todas las flores, queda a peinar el paso, queda a peinar el levantismo, en el océano, aunque se anoto y abasten su madre, si no tieneages, ll shines, menos los ojos, cerca a peinar el levantismo. Él ha inquieto en una estallula, una media ejecución, considera unographer, poco a peinar elcaso. Yo no quiero nada Con hijo que quiere ser ya mi veloz Una serenata por la madrugada Que te lo hay de quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Yo me hice mucho daño Yo me hice mucho daño No quiero nada Yo me hice mucho daño Yo me hice mucho daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!